En una oficina hay un pobre infeliz que se siente un genio cuando califica poniéndole nota de riesgo a un país que ignora en qué parte del mapa se ubica. En una oficina muy lejos de aquí a los consultores todopoderosos les sugeriría pregúntenme a mí qué lado del mundo se ve más riesgoso. Por mucho que digan que es muy peligroso prefiero arriesgarme en mi propio país. Yo me arriesgo con cada canción a pasar al arcón del olvido a la moda jamás le he vendido ni un solo latido de este corazón. Y se arriesga el que va a trabajar por lo mucho o lo poco que gana construyendo su propio mañana sin nota importada que aplace su andar. En una oficina hay un hombre tan vil que cuando lo ordena el imperio del norte diseña la mortalidad infantil con su recetario de ajuste y recorte. En una oficina que yo nunca vi Como no vi nunca lo que me han prestado clamando las deudas que siempre sufrí Me ahorcan si quiebro, si asustan, si pago Que más van a hacernos si aquí nos plantamos el riesgo es mayor si elegimos seguir Arriesgando todo el porvenir Arrastrándonos por pesas oscuras Sin valor, dignidad ni cultura Tragando basura, enseñando a mentir Arriesgate a no ser infeliz A buscarle un porqué al optimismo A negarte a caer al abismo Que impone el cinismo del riesgo Padre